Empresarios de la industria alimenticia de Jalisco firmaron convenio con el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Zapopan para crear el primer clúster alimenticio de Jalisco, con el que a decir del Gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval, impulsarán la actividad económica de la que resulta el 11% del Producto Interno Bruto del Estado. El parque industrial alimenticio será construido en un predio de 30 hectáreas, ubicado en la colonia Santa Lucía, dentro del municipio de Zapopan. Del recurso para la construcción aún no hay cuota fija, pero deberá ser de inversión mixta, como lo detalla el presidente de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, Felipe Gómez García. Hay inversión del municipio, que es el que ya puso la primera parte, de la Secretaría de Promoción Económica y de Ciencia y Tecnología, pero en conjunto tenemos que ir a traer recursos de la federación que van a ser la mayor parte, además de la parte que le corresponderá a cada industria, pero todo va a ser un traje a la medida, dependiendo de la naturaleza del proyecto de cada empresa. Hasta el momento hay 10 empresas que ya firmaron inversión en dicho parque, de las cuales resulta un recurso de cerca de mil millones de pesos y se espera la generación de por lo menos 3.500 empleos. Con imágenes de Rogelio Castro, Señal Informativa, Celia Niño.